¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal les va? ¡Bienvenidos a Fantastic Games for Kids! El día de hoy me adelanté un poquitito y estoy aquí adentro del salón de la profesora Peppa. Recuerden que nos dejó que teníamos que estudiar las tablas, así que yo me adelanté un poquito y empecé a estudiar la tabla del 8. ¿Qué les parece? ¿Ustedes ya se la saben? ¡Perfecto! A mí me falta repasarla, así que si quieren acompañarme, aquí vamos a hacerlo juntos. Y recuerden que si quieren ser parte del club de Fantastic Gamer, solo deben dejar su nombre en los comentarios. Bien chicos, empecemos con la tabla del 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. ¡Oye, está difícil! 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 8 por 11, 88. Y 8 por 12, 96. Mmm, se me hizo algo complicada, no sé ustedes. ¿Qué les parece si la repasamos un poquitito más para sentirnos más seguros? Sí, porque recuerden que la profesora Peppa nos pregunta y luego salteados, ni siquiera en orden. Bien, empezamos. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 8 por 11, 88. Y 8 por 12, 96. Mmm, interesante. Se hace cada vez un poco más complicado. ¿Creen que estemos listos ya? ¡Oh! Ahí viene la profesora. Ni modo, ¿listos o no? Tenemos que hacer las tablas. Vamos a ver, crucemos los dedos para que no nos pregunte algo tan difícil. Buenos días, profesora Peppa. Buenos días, chicos. Tomen todos asiento. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, profesora Peppa? Pues muy sencillo, señorita Funi. Vamos a preguntarles la tabla del 8. ¡Oh, cielos! Y hablando de eso, ¿usted es la candidata ideal para que me diga cuánto es 8 por 2? Digo, ya le di la respuesta. Así es, profesora. Me dijo que 8 por 2 son 16. Pero eso no se la sabe. ¿Cuánto es 8 por 3? Ah, eso es muy sencilla, profesora. 8 por 3, 24. Muy bien. ¿Cuánto es 8 por 6? 8 por 6, 8 por 6, 48. ¡Perfecto! 8 por 5, ay, eso es muy fácil, 40. 8 por 9. 8 por 9, 72. Muy bien. 8 por 7. 8 por 7, 56. ¡Perfecto! ¿Qué número multiplicado por 8 nos da 64? ¡Eso es difícil! 8 por 8, 64. ¡Ah, esto es muy fácil! 8 por 10, 80. Muy bien, está contestando bastante bien. 8 por 4, 32. 8 por 2, 8 por 2 son 16, profesora. ¡Wow! Ese examen estuvo rapidísimo. Ya ven que es bueno estudiar. Así nos dudamos de nada. No sabemos todo. Y nos ponen una estrellita dorada en la frente. ¿Qué tal lo dice, profesora Peppa? Muy bien. Pueden seguir estudiando un poco más. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Perfecto! Chicos, aquí les dejo algunas otras recomendaciones. Y nos vemos en la... Aquí les dejo algunas otras recomendaciones. Y nos vemos en el próximo video. Sigan estudiando, chicos. ¡Adiós!